Daniel Pérez Rojas, alias El Cachetes, de nacionalidad mexicana, puede ser extraditado en cualquier momento a su país. Esto hizo saber la Corte Suprema de Justicia. En cualquier momento podría salir de Guatemala hacia México Daniel Pérez Rojas, alias El Cachetes, porque ya no existe recurso legal pendiente que detenga su permanencia en Guatemala, porque la sentencia emitida en el 2010 puede cumplirse en aquel país. En esencia nosotros lo que decimos es que ya no hay recurso pendiente alguno y que estando ya prácticamente la extradición firme debe de cumplirse al pie de la letra, esta misma, entonces se le remite a la Secretaría de la Corte, que es el medio o el conductor respectivo, para que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores se haga ya el cumplimiento de esta extradición. La sala de apelaciones tan solo acató la orden girada por la Corte de Constitucionalidad, que le ordena realizar el trámite. En el 2008, El Cachetes fue detenido por su relación con la banda que dio muerte a Juan León, alias Juancho León, quien era considerado un capo guatemalteco. Es cuando se hace la relación del brazo armado a los Zetas en Guatemala peleando territorio. Telediario, información actual.